Con Guardadito, en Banco Azteca premiamos el ahorro. Se limita a uno de muchas cosas. Médicos cuesta, ¿verdad? No había dinero para sacarlos adelante. Con Guardadito, Guadalupe ganó 100 mil pesos. En la tele yo veía que se sacaban premios. Y yo decía, pues no, no es cierto. Hasta que me tocó a mí. Por eso y mucho más. Banco Azteca, ve por tu futuro.